Es el herido, si yo no me daría si haces suicidio Es este herido, heridas suertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir en noche al amor � Dias denón, por los costos, pinzas, besos, tú, le has hecho un mil heridas a mi los canales. Hace 15 Weekend Orde la instigua No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido Y arriba la seguida de esa guantina Y arriba la seguida de esa guantina Y arriba la seguida de esa guantina Y arriba la seguida de esa guantina